Mi nombre es Sergio Espacio, soy operador de Celta en la planta de producción de radioisótopos por fisión en el centro atómico de Seiza. Lo que nosotros hacemos acá es a partir de la fisión del núcleo de uranio aislar y purificar radioisótopos como el yodo 131 y el molibdeno 99 que son de gran íteres para lo que es la medicina nuclear. Sirve tanto para diagnósticos como para tratamientos, como por ejemplo tratamiento de cáncer de tiroides. Mi nombre es Aileen Estigarribia, soy técnica química y mi trabajo es manipular el material radiactivo a través de telemanipuladores. Yo estoy muy contenta por el recorrido que hice acá adentro. No había operadoras mujeres en esta instalación desde que se creó, así que es un orgullo para mí. Empecé trabajando en un laboratorio y no me imaginé que iba a llegar a esta instancia de trabajar con radisótopos que son empleados en todo el país para diagnósticos por imágenes. Como empleado público es un orgullo muy grande trabajar y aportar algo tan grande para mi país como es la medicina nuclear. Me hace muy feliz que la Argentina esté posicionada a nivel exterior porque esta tecnología ha sido exportada. Soy Aileen Estigarribia. Mi nombre es Sergio Facios. Trabajo para la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y trabajo para vos. Y trabajo para vos.